Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes El que se queja, sus males aleja Mi cafetalera familia de Dicho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y el día de hoy familia En la casa invitado de lujo A mi lado el maestro Abraham Ramos ¿Cómo estás Abraham? Venga, muy feliz como siempre para variar Muy contento Felices nosotros de que estés en esta producción Que te quiere muchísimo Y ahora con un nuevo personaje, Gerardo Cuéntanos un poco más de Gerardo Me encanta, me encanta Pues un muy buen tipo Él está en sus segundas tuxias Ok Con el que se acerca mucho Busca la buena relación familiar Es muy sano Me encanta que tiene que poner límites Es cuánto cuesta de repente Y más con las gentes que amamos poner límites Y aquí por la situación en la que está Tiene que ser contundente Y es un gran ejemplo Porque solo así a veces con límites Se pueden hacer buenos cambios Se pueden tener buena calidad de vida Más hablando de temas con adicciones Exactamente Para que la gente entienda Hasta dónde está el límite Hasta aquí hay una línea muy delgada Entre el placer y ya pasarte de ahí Sí, sí, sí Y también pues las consecuencias Del abuso de sustancias Del alcohol Como, o sea, no nada más le afecta A quien lo está viviendo Sino a todo su entorno Entonces me encanta Gerardo Que es tan centrado en la vida Y tan claro De cuáles son las prioridades En la vida Y es conciliador Porque ve esta parte Que también su hijastro Estaba sufriendo un poco De que su madre Era muy sobreprotectora Tal vez por estos traumas Que tenía de su pareja pasada Sí, sí, sí Y él llega en el momento justo Porque él está saliendo Memo, su hijo Su hijastro Está saliendo de la adolescencia Entonces pues él llega Y sí, porque a veces pasa Más cuando hay como un solo hijo Que la madre Digo, a mí me cuarentena Exacto Entonces llega el varón El hombre para decir No, no te lo comas Es que no Déjalo libre Déjalo simplemente su propia vida Entonces me encanta Me encanta Gerardo En serio Ah, nos encanta Gerardo Lo van a querer mucho Familia del Licho Porque llega un momento Donde hasta un caro Le compra a su hijastro ¿No? Así es Porque también lo quiere consentir ¿No? Se está dando cuenta Que su madre es muy cruel Con él, un poco cruel también Pero lo que mencionaste El ultimátum ¿Crees que fue muy importante Darle ese ultimátum? ¿O estás con nosotros? ¿O estás bien? ¿O no estás? Es que yo creo que Para las buenas relaciones Para la sana relación Hay que poner límites Cuando hay Cuando en la relación De repente Por el exceso de confianza Se pasa Se falta un poco al respeto Ok Hay que poner límites Y si esa persona se va No importa No importa Porque tú defendiste Lo que tenías Tus ideas Exactamente Entonces, perfecto Hay que Aparte es una cosa De aplicarlo como cada día Porque si nos cuesta Y más con las gentes Que queremos Pero es necesario Y da mucho bienestar Y aparte me encanta El título De este dicho Porque el que dice Las cosas que siente Se libera Y al poner límites Uno Se fortalece En la relación Porque aparte El límite se agradece Aunque a veces Nos ponga límites Y nos enojemos Luego uno lo agradece Porque realmente Lo que juega uno Muy bien Tiene que haber una estructura No puedes andar ahí Toda la vida Así es Porque por algo Te dicen las cosas Exactamente Y hay que dejarse apoyar Hay que dejarse ayudar Y también hay que Platicar con la pareja Hay discusiones de pareja Familia del dicho Pero también Estas nos llevan A mejorar Y hablar con claridad Tratar de ser Lo más claros Y comunicar exactamente Lo que sentimos Eso a todos nos funciona Y nos aligera Porque a veces Nos bajamos las cosas Y luego somatizamos Con una idea Exactamente Familia del dicho Entonces aprendamos A comunicarnos Sí porque si no soltamos Dejamos las tensiones En nuestro cuerpo Familia del dicho Y eso está mal Hay que soltar las tensiones Hay que decirlas Sin miedo a los prejuicios Sin miedo a las peleas Hay que soltar Lo que sentimos Porque es muy válido Si necesitas llorar Llora también De acuerdo Maestro muchas gracias Por estar con nosotros Es un placer Tenerlo en nuestra producción Igualmente Y muchas gracias A todos ustedes Familia del dicho Por nada del mundo Se vayan a perder Este capítulo Que como ven Va a estar picante Familia del dicho Y recuerden familia Que lo más importante Es el amor Aquí en el café más famoso De México Eso Gracias